Preciosa Preciosa, linda hermosa eres tú, de todas las mujeres, bien sabes que eres tú a quien escogí, de todas, no más tú eres. Yo nunca imaginé que Dios me diera cariño como el tuyo. Si Dios te recogiera antes que a mí, se cerraría mi mundo. Sin ti no podría seguir viviendo, hoy amor te llevo a mí muy dentro, tú eres mi único cariño que seguiré queriendo. Música Y nunca, nunca dejes de quererme, porque sin ti me muero. Y nunca, nunca dejes de adorarme, y decirme te quiero. Sin ti no podría seguir viviendo, hoy amor te llevo aquí muy dentro. Tú eres mi único cariño que seguiré queriendo, te seguiré queriendo. Te seguiré queriendo.